A ver, ven pa'ca. A por el de pa'l lado. ¿De qué lado? Ahí, ahí, ahí no. Quédate ahí. Se me mueve mucho todo. A ver, ven pa'l, ven pa'l. ¡Salo, weón! Demasiado calipa. Se arrancaron de ti, weón. ¡Entendido! Es que voy a atravesarte, weón. ¡Vamos! ¿Hay que ponerle publicidad? ¡No, saca, esa weá! Hay que ponerle publicidad ¿Cómo te la hay allá de gratis güey? O sea, ya para con la casa, le voy a pegar con la wea Puro cantarlo a ti ya güey A ver que termine un poco ¡Vamos!